Bueno, mis amigos, entonces, con la autorización de ustedes, procedemos a esta grabación y seguimos avanzando en el movimiento litúrgico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amigos, ¿por qué es importante hacer este recorrido histórico? Asomarnos a los orígenes del llamado movimiento litúrgico, que conduce hacia las propuestas y las decisiones que llegaron y que se tomaron en el Concilio Vaticano II. Pues es importante este recorrido porque nos ayuda a evitar extremos. Recuerde usted que el extremo que llamamos tradicionalista, imagina una iglesia sin problemas, una iglesia básicamente llena de aciertos hasta el Vaticano II. Y llega el Vaticano II y destruye todo. Esa es la visión tradicionalista. La visión progresista ve las cosas exactamente al revés. Antes del Vaticano II no había nada, nadie sabía quién era Cristo. El pueblo estaba completamente ausente, se encendió la luz del Vaticano II y a partir de ese momento, según ellos, llegó la verdadera claridad y empezó a celebrarse una liturgia viva y participativa. Estos extremos podemos decir que son irreconciliables. En su misma estructura, estos extremos nos llevan realmente a pérdida porque cada uno siempre se confirma mirando al otro. Entonces el tradicionalista anda a la casa de los que llama excesos litúrgicos, y los hay por supuesto, anda a la casa de los excesos litúrgicos para decir, se da cuenta, se da cuenta cómo están destruyendo todo. Por eso es que necesitamos afincarnos, necesitamos quedarnos con lo que había antes del Vaticano II. Por otra parte, el progresista tratará de ridiculizar, de caricaturizar, de marginar todo lo que venía del pasado y presentarlo como incomprensible, como inútil, como autoritario. Entonces, lo que suele suceder en estas polarizaciones es que cada extremo se alimenta al otro. Precisamente en su oposición se alimentan y se fortalecen, produciendo pues cada vez una herida más dolorosa en el cuerpo de la iglesia. Por eso es muy importante en liturgia hacer este tipo de recorrido. Yo personalmente, les voy a hablar con mucha sinceridad, yo personalmente no tuve esta oportunidad. Cuando nosotros estudiamos liturgia, eso fue el siglo pasado, cuando estudiamos liturgia, nosotros entramos de una vez en los contenidos de la materia, que son importantes. Pero yo me atrevo a decir esto con todo respeto, esos contenidos son relativamente fáciles de acceder porque están los documentos, la ordenación general del misal romano, la introducción de la liturgia de las horas, la sacrosanctum concilium, los documentos están ahí. Pero hacer comprensibles esos documentos, aprender a valorarlos, eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que cuesta trabajo. La otra razón por la que considero muy importante este recorrido histórico, y realmente le doy gracias a Dios porque los veo muy motivados a ustedes y los siento muy presentes, la otra razón es porque este recorrido nos ayuda a ver la complejidad y la especificidad de los problemas litúrgicos. Complejidad y especificidad. Empecemos por la especificidad. Cuando se hace un estudio de teología sistemática, es muy posible que se puedan llegar a respuestas bastante nítidas. Si uno estudia cristología, por ejemplo, con algunos de ustedes hemos tenido esa buena experiencia, cuando uno estudia cristología, uno se da cuenta que hay un momento en el que puedes trazar la línea y decir, en esto se equivocó Nestorio, en esto se equivocó el monofisismo. Aquí fue donde se perdió el camino en tal sínodo o en tal concilio, que por eso fue declarado herético, como el caso del latrocinio de Éfeso, así llamado, en el siglo V. Quinto, ese tipo de distinciones netas, que podríamos llamarlas blanco y negro, son muy propias de la teología sistemática y mucho más, claro, del derecho canónico. Pero en cambio en liturgia hay discusiones que son muy difíciles y que requieren no solo argumentos, sino lo que podríamos llamar una sensibilidad. ¿A qué me refiero? Toma el problema, uno de los problemas que comentábamos en nuestra clase pasada, el tema de la simplificación. Si tú tomas la simplificación, es decir, que una liturgia no debe ser recargada, no hay una respuesta completamente nítida que te lleve a ti a decir, mire, la liturgia debe tener un 9% de cantos y un 91% de palabras, otros serán más exigentes, 9% de canto, 6% de silencio, 85%, eso no lo puedes resolver de esa manera. En la liturgia aparecen otros criterios que son difíciles de cuantificar, e incluso difíciles de precisar. ¿Qué significa, por ejemplo, participación? El concepto neoplatónico, en principio platónico y neoplatónico de participación, es bellísimo. Y en teología dogmática puedes llegar a precisarlo bastante. Pero, ¿qué es una liturgia participada? ¿Significa que todos hagan de todo? ¿Significa que haya una especie de diálogo permanente entre los ministros o el ministro y la asamblea? ¿Qué significa exactamente participación? Uno se da cuenta que la participación no es algo que se pueda delimitar con la misma precisión que se hace en otras áreas de la vida humana y en otras áreas de la teología. Por ejemplo, en una adoración eucarística, es posible que haya el más perfecto silencio en un templo, y sin embargo, hay una perfecta participación. La gente está ahí, realmente están ahí, y realmente los corazones pueden estar perfectamente volcados hacia Cristo. De modo que hay una genuina participación en la más absoluta quietud y en el más perfecto silencio. En otras ocasiones, la participación implica cosas como el canto o la respuesta de todos. Esto hace que los problemas litúrgicos, llamemos los problemas, las preguntas, las inquietudes, las diferencias de opinión, pues realmente no son tan fáciles de resolver porque no existe esa nitidez. Eso en cuanto al tema de la simplificación, por decir algo. Y lo mismo vale para casi todas las dimensiones de la liturgia. Piensa, por ejemplo, en lo que significa el tema de las aclaraciones o las municiones. ¿Cómo es una celebración litúrgica con el número, llamémoslo preciso, de municiones? Especialmente en algunas ceremonias, el pueblo agradece que haya como un cierto acompañamiento, una cierta guía. Yo recuerdo, en mi propia experiencia de niño, yo recuerdo que cuando empezaba a tomar más fuerza, cuando yo hablo de mi infancia, ¿de qué época estoy hablando? Pues estoy hablando a menos de 10 años del Concilio Vaticano II. Estoy hablando de 1973, 74, no habían pasado todavía 10 años. Y en esa época, yo conservo memorias de las primeras vigilias pascuales de mi vida. Y recuerdo que el sacerdote, pues hacía un poco el mismo papel de monitor, él hacía las municiones. Y yo, aunque era, pues muy niño, algo le entendía. ¿Por qué se bendice el fuego? ¿Por qué ahora va a haber bautismos de noche? ¿Por qué ponen a esos bebés a aguantar frío? Son las preguntas que uno se hace de niño. Y esas pequeñas municiones, pues me orientaban indudablemente, y me servían mucho. Pero se puede llegar también a un extremo. Puede llegar el punto en el que son tantas, pero tantas las municiones, que en realidad se siente uno como si estuviera, más bien, ante una realidad ficticia, si cabe esa palabra extraña. Entonces, el estudio histórico nos lleva a una cierta humildad al intervenir en esta clase de discusiones. Uno sabe que no existe un punto que esté predeterminado y que muchas veces es necesario buscar no solo consenso entre quienes discuten, sino sobre todo crecer en el deseo de la fidelidad a Dios mismo. Con estas precisiones continuemos nuestro estudio. Recuerden que habíamos empezado por la época de la Ilustración y veíamos como ya al final de esa época se empieza a presentar un deseo de esas palabras que ya he utilizado. Palabras como, por ejemplo, participación. Devolvámonos un poco a lo que tenemos ahí para continuar, digámoslo así, con conocimiento de causa. ¿Qué era lo que se proponía en aquella época de la Ilustración? Bueno, la participación activa de los fieles en el sacrificio, la comunión con las hostias consagradas en la misma misa, menor estima de la misa privada, unicidad del altar. Recuerde usted que hasta comienzos del siglo XX, cuando había un capítulo general, por ejemplo, de nosotros los dominicos, pues la inmensa mayoría o todos los que participaban eran sacerdotes. y pues los que eran sacerdotes, pues tenían que celebrar, podemos decir, tenían entre comillas, que celebrar la Santa Misa todos los días. Y yo me acuerdo haber hablado con sacerdotes, pues de mi comunidad, de mi provincia, que participaron en esa clase de celebraciones y me decían que cuando llegaba la hora de la misa, normalmente lo que se hacía era una multiplicación de pequeños altarcitos, muchas veces simples mesitas, y entonces los capitulares, los que participaban en esa reunión, se organizaban por parejas. De manera que primero, vamos a decir que una pareja eran Antonio y Julián. Entonces, Antonio celebraba y Julián le acolitaba. Y cuando terminaba su misa Antonio, fíjate la expresión que utilizó, su misa Antonio, cambiaban. Entonces, Julián celebraba y Antonio acolitaba. Y así por parejas celebraban, qué sé yo, 30, 50, 80 misas, las que fueran necesarias, de manera que todos los sacerdotes hubieran hecho, hubieran realizado esta celebración. Hoy a nosotros, eso nos parecería extrañísimo que, por ejemplo, en una reunión como un capítulo general, no se realizara lo que nos parece como más natural. Una celebración que une a todos los capitulares. Eso no existía porque no había propiamente concelebración. Entonces, pues eso muestra un poco la situación que había en esta época. El significado de la plegaria litúrgica, la necesidad de las reformas del previario, la veracidad e historicidad de las lecturas, la lectura anual de toda la sagrada escritura, la lengua nacional junto al latín. Este tipo de deseos que aquí los llaman votos de reforma, recuerden que estamos en el documento de Noven Heuser en el nuevo diccionario de liturgia. Este tipo de propósitos, de deseos, pues fue ya expresado en aquella época. Si vamos a lo esencial de lo que se quería en ese tiempo, encontramos esa palabra que hemos ya destacado, la palabra simplificación, que ya sabemos que es una palabra compleja, y luego otra palabra que también es bien difícil, la comprensión, y otra palabra que también es difícil, la edificación. Tres palabras difíciles, tres palabras que realmente nos llevan a una cantidad de análisis interesantes. Por ejemplo, el tema de la comprensión. La liturgia, ¿qué es celebrar la liturgia? ¿Es entrar en una especie de mundo extraño que pone en suspenso los sentidos y de esa manera prepara el alma para lo sobrenatural? Todavía en este tiempo hay personas que miran en la liturgia, sí. Algunas de las personas que aman el latín consideran que una de las cosas buenas del latín es que no se entienda, porque eso produce ese ambiente como extraño, ese ambiente completamente separado de la cotidianidad, separado de lo mundano. Para ellos la separación de lo profano implica el acceso a un misterio, y entienden en el misterio como algo que precisamente no se comprende. Al comienzo de este curso hicimos una lectura para mí absolutamente fascinante del testimonio en primera persona de Gerhard Müller, el antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Müller nos presentaba su propia experiencia y cómo él de niño y de adolescente, de joven, quería entender. Pues para algunas personas entender es arruinar la liturgia. No puedo evitar soltar esta palabra. Creo que quienes hablan de esa manera de algún modo están dándole o queriendo dar a la liturgia un carácter que hoy se describe en la cultura popular como mágico, como un carácter mágico. Algo así como que esa ese momento de la liturgia tiene que ser un momento que te desconecta de lo que es tu vida, llamémosla usual, tu vida cotidiana, tu vida normal y te lleva a algo diferente. Y luego está la otra palabra difícil, la palabra edificación. La edificación, por favor, para sus apuntes, la edificación quiere decir el impacto de la liturgia como fuerza transformadora de la vida cristiana. Algo edificante es algo que de tal modo llega a mi mente, a mi corazón, que me hace diferente. Algo que hace que yo asuma, podríamos decir, nuevas actitudes, me ponga en una tónica diferente. algo transformante. Entonces, los tres grandes puntos que ya aparecen como herencia de las discusiones litúrgicas de la época de la Ilustración, siglo XVIII, los tres grandes puntos cuáles son? Simplificación, comprensión y edificación. Y si los analizas, son tres elementos de continuo diálogo y según las circunstancias, de continua discusión cuando nosotros hablamos de liturgia. Siempre en liturgia van a aparecer este tipo de cosas. De modo que para un determinado sacerdote, la liturgia tiene que ser breve y simple. Aquí mismo en el convento tenemos el caso de un sacerdote nuestro. No diremos nombres ni los escribiremos, pero un sacerdote que siempre insiste en eso. No, la liturgia tiene que ser breve, breve y simple, simple y breve. Pero, ¿en qué momento la simplicidad es una especie de negociación con nuestra mediocridad, con nuestra falta de amor? Pero también existe lo contrario. También en este convento, es que yo he visto muchas cosas, ya tengo mis años, yo he visto esas liturgias súper recargadas. Entonces llega el momento de presentar el pan y el vino y entonces no vamos a presentar solo el pan y el vino, sino que vamos a presentar un mapa, por en nuestro caso de Colombia, un mapa de Colombia hecho por las alumnas de no sé qué, luego un ramillete de flores hecho por no sé quién, luego como se inauguró una panadería, los primeros panes de la panadería vienen en una bandeja para presentarlos en la misa y una serie de recargos y de cantos y de cosas. Entonces, simplificación, comprensión y edificación. Avancemos entonces, vámonos para el siglo XIX para ver qué es lo que encontramos. Despertar teológico del siglo XIX nos comenta Neuen Heuser. El despertar teológico. Hay que tener en cuenta que el siglo XIX es un siglo complejo, muy complejo. Un siglo que por una parte lleva la huella del racionalismo, la huella del historicismo, la huella del romanticismo, la huella del subjetivismo. Y cada una de estas tendencias refluye sobre otras produciendo nuevos movimientos. Por ejemplo, la tendencia naturalista. En literatura es interesante ver los orígenes del llamado naturalismo, que es el propio de un escritor como Emilio Solá, con Z se escribe por supuesto, Emilio Solá. Es el típico escritor naturalista. Algo así como la descripción cruda, como obligar al lector a presenciar las cosas tal cual suceden. Entonces, es un siglo muy complejo. Es un siglo de ateos y un siglo de santos. Es el siglo de hombres valientes, como puede llamar uno la cordera entre nosotros los dominicos. Y es el siglo también de personas radicales en sus propias posturas, como puede ser por ejemplo un Carlos Marx, un Federico Engels, un Luis Ludwig Feuerbach y otros. Entonces, es un siglo lleno de tensiones. Es el siglo también en el que la iglesia toma posiciones defensivas sumamente fuertes. Es un siglo en el que Pío Nono saca su famoso sílabus en el que declara todo lo que es peligroso para un católico. Podríamos decir que la iglesia se siente atacada y asediada y no era un sentimiento gratuito y desde esa sensación de asedio sube a sus torres, a sus almenas y dispara hacia afuera al mundo para decirle al mundo no vas a poder conmigo, sé dónde están tus tropas, sé dónde están tus armas mortíferas y no me voy a dejar de ti. Un siglo de grandes confrontaciones. Un siglo también en el que aparece la radicalidad neopositivista en boca sobre todo del conocido filósofo Augusto Comte. El lenguaje de Comte es un lenguaje desafiante y arrogante. No se me olvida esa frase de Comte, ¿no? En tantos años voy a estar predicando, fíjate la palabra que utiliza, predicando el positivismo en Notre Dame. Él siente que la victoria es inevitable. Es también el siglo de la encíclica Eterni Patris de León XIII que propone, llamémoslo así descaradamente, el retorno a la escolástica, el siglo del Vaticano II que en semejante hervidero de ideas dice se puede afirmar racionalmente la existencia de Dios y muchos de sus atributos. Y no contento con eso, el mismo Vaticano, Concilio Vaticano que empezó en 1870 afirma la primacía y la infalibilidad papal. Así que es un siglo de extremos, un siglo extremadamente complejo. Podemos decir que lo tiene todo. en ese siglo tan difícil, avancemos un poco, vamos a encontrar básicamente los comienzos ya explícitos de lo que adquiere el nombre de movimiento litúrgico. Y el punto de partida sin duda alguna son los monasterios. concretamente monasterios benedictinos. San Benito, una figura absolutamente colosal dentro de la historia de la espiritualidad cristiana, marcó el corazón de Europa y en ese sentido todo el corazón del occidente cristiano. no es de extrañar entonces que ese corazón podríamos decir retomando sus fuerzas, queriendo palpitar con mayor vigor, empezara a preguntarse por la liturgia. Vamos a ver qué es lo que encontramos qué es lo que encontramos en esta en este en este siglo tan particular. pues tenemos que hablar obviamente de Dom, a los abades les llaman Dom, ¿no? Dom es una abreviatura de 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 dominus, el señor, es un título honorífico, ¿no? Entonces Dom Geranger, próspero, próspero Geranger, es 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 una figura absolutamente central dentro de esto. ¿Qué fue lo que hizo Geranger? Bueno, ante todo, Geranger fue el fundador y el abad más notable de una abadía benedictina en Francia, la abadía de Solesmes. ¿Y qué es lo que realiza? ¿Por qué Geranger es central dentro de esta historia? porque Geranger lo que hace es ir a las fuentes. Es paradójica la situación. Yo quiero hacer una pequeña comparación entre lo que sucedió en la orden benedictina y lo que sucedió en nuestra orden dominicana en Francia. Sabemos bien que la ilustración en su vertiente más secular y atea sabemos que la ilustración quería destruir toda presencia visible de la iglesia. De hecho, la orden dominicana quedó extinta. Los benedictinos pudieron sobrevivir ciertamente, pero también se vieron reducidos en muchísimos aspectos. Esa especie de borrón que trajo la ilustración vino a ser providencial porque los que reafirmaron la fe y reafirmaron la liturgia después de ese borrón de la ilustración solamente podían tener dos posibilidades o nos dejamos hundir esa era una posibilidad nos dejamos hundir o si no empezamos con toda la fuerza. En este siglo XIX, siglo de tendencias que podemos llamar extremistas o radicales, personas como la cordera entre los dominicos o Domger Anger dentro de los benedictinos tenían solamente esas posibilidades recomenzar en mediocridad volver a empezar en tibieza no era atractivo. entonces hay una nueva vitalidad lo que quiero decir es que el esfuerzo por extinguir a la iglesia esa especie de persecución visible en unos aspectos soterrada en otros aspectos vino a la postre a generar un impulso de auténtico renacer espiritual en Europa y concretamente en este caso en Francia que había sido como el epicentro de esa ilustración secularizante secularista entonces Domger Anger Dompróspero al plantearse vamos a fundar una abadía pues vamos a fundarla bien y como el pasado reciente de Francia de la iglesia católica en Francia era un pasado tan revuelto por el odio la persecución la descalificación la burla recordemos que Voltaire llamaba a la iglesia la infame la iglesia es la infame entonces si la iglesia es la infame quiere decir que la única posibilidad de refundación utilicemos utilicemos esa palabra polémica la única posibilidad de refundación de la iglesia tenía que ser la santidad la iglesia que no puede quedarse como infame tenía que ser una iglesia santa y la iglesia que había sido ridiculizada la iglesia que de tantas maneras había sido proscrita tenía que centrarse enraizarse en fuentes seguras ese es el movimiento espiritual ese es el movimiento espiritual de Tom Geranguer él lo que quiere es exactamente eso él lo que quiere es llegar a una fuente indiscutible y por otra parte para entender a Geranguer como en Francia una gran parte del clero había cedido a las exigencias del gobierno central un gobierno que era no laico sino laicista y enemigo de la iglesia entonces en Francia se había presentado un fenómeno que ustedes conocen por la historia de la iglesia ese fenómeno se llama el galicanismo galicanismo es el nombre que se da a esa manera de ser iglesia ese modo de ser iglesia que consistía básicamente en modelar el cristianismo según el espíritu de la revolución francesa y según las exigencias de los gobiernos republicanos como Geranguer quería una auténtica renovación que equivalía prácticamente a un refundar la iglesia digamos esa rama esa raíz esa parte de la vida de la iglesia en Francia entonces él tiene una reacción completamente romana así como él reacciona frente al secularismo buscando una liturgia que fuera verdadero homenaje y expresión de la gloria para Dios con ese mismo impulso él quiere una abadía en la cual la referencia no sea Francia detestando detestando con fuerza al galicanismo Geranguer lo que desea es que se pueda tener una auténtica liturgia una liturgia que tendríamos que llamar simple y llanamente romana él quiere ser conscientemente él quiere ser del todo romano y ese esfuerzo podríamos llamarlo ese esfuerzo de romanización se nota de principio a fin en su obra hasta el punto de que para él lo que no tuviera ese aspecto romano lo que no pudiera ser garantizado como genuinamente romano tenía que ser rechazado en ese sentido ha sido criticado por ese exceso llamémoslo así por ese exceso de romanismo o de romanidad y el el lenguaje que se utiliza es la palabra ultramontano usted se va a poder encontrar que se se le aplica esa palabra a don Geranguer el ser ultramontano y ultramontano que quiere decir ultramontano quiere decir que en su afán de ser completamente romano pues podemos decir que llega el momento en el que rechaza cualquier posibilidad de lo que hoy llamaríamos inculturación era un enemigo declarado leemos aquí era un enemigo declarado de toda forma de galicanismo y al ver en la unidad litúrgica con Roma la premisa indispensable para toda verdadera vida eclesial combatió a menudo con una unilateralidad ciega no solo las liturgias llamadas neogalicanas sino también todo pequeño residuo proveniente de la antigua y venerable tradición galicana porque ciertamente pues cuando empieza la presencia de la iglesia católica en Francia más de mil años antes de la ilustración eso quiere decir que ya había todo un recorrido toda una sana inculturación de la liturgia en Francia por lo visto Don Próspero Geranger no quería nada de eso ¿cómo resuelve Geranger el tema de otro de los problemas que hemos mencionado que es el tema de la comprensión ¿cómo lo resuelve él? pues él no quiere lo esotérico él quiere una liturgia que tenga una base de estudio y una base de comprensión podemos decir que la comprensión de las fuentes redunda en una comprensibilidad la liturgia debe ser comprensible en ese sentido él no quiere que haya esa liturgia que podríamos llamar esotérica no se trata de simplemente impactar leemos el objeto principal de su libro es el de iniciar a los más jóvenes de nuestros hermanos en el estudio de los misterios del culto divino y de la oración fíjate el papel de esta palabra la palabra estudio entonces se trata de que la gente se forme esta va a ser una de las características del movimiento litúrgico y veremos que el movimiento litúrgico avanza al ritmo de las publicaciones litúrgicas y al ritmo de las semanas litúrgicas congresos litúrgicos encuentros litúrgicos comisiones litúrgicas es decir el movimiento litúrgico no es una serie de explosiones espontáneas que suceden aquí y allá es más bien el fruto de un conjunto un conjunto de estudios de diálogos que van marcando un determinado ritmo entonces atención a la abadía de Solesmes hay otra abadía que va a ser muy importante esta vez en Alemania en un monasterio de Alemania el monasterio de Poirón se escribe Peurón el monasterio de Poirón dos monjes hermanos Mauro Volter y Plácido Volter van a tomar la bandera inspirándose en Solesmes van a tomar la bandera de de este movimiento litúrgico que todavía no se llamaba así era simplemente un deseo de renovación litúrgica entonces van publicando obras en concreto aquí están para quienes quieran profundizar hay una gran obra de Mauro Volter que lleva por título Elementa Monástica y otra obra un comentario a los salmos llamado Salite Sapienter que es algo así como salmodiad con sabiduría sabiamente observa la palabra que se utiliza Sapienter Salite Sapienter salmodiad con sabiduría entonces este papel de la comprensión este papel del estudio pues tiene tiene su importancia y la va a tener durante todo este periodo en Boirón no menos que en Solesmes sigue siendo determinante una absoluta admiración por el carácter clásico de la liturgia romana y la voluntad de mantenerla encerrada en los límites del monasterio es interesante darse cuenta que Solesmes tuvo pues ya vemos todo un impacto pero en principio los monjes no estaban pensando en cambiar la liturgia de la iglesia simplemente querían ser verdaderamente monjes lo mismo sucedió en Boirón pero hay una diferencia y es que la actividad pastoral Boirón tiene un poco más de actividad pastoral tiene un poco más de repercusión hacia afuera y entonces decía Volter que la vida litúrgica no se debía restringir al coro sino que debía penetrar de santidad toda la vida en su conjunto hay un deseo de impactar la vida de la iglesia pero es un deseo apenas inicial ¿cuáles son entonces las características de estos dos monasterios Solesmes en Francia y Boirón en Alemania? Podemos decir que se trata de un fuerte impulso hacia una mentalidad litúrgica con estos componentes mira redescubrimiento de una auténtica celebración llevada a cabo para honor de Dios gran esmero por un canto gregoriano apreciable y esfuerzo por dar vida a un arte sagrado de fuerte expresividad podemos decir que es una liturgia viva y sin complejos una liturgia que toma a una comunidad concreta y de en cierto sentido la lanza hacia Dios en 1894 hace aparición por primera vez la expresión movimiento litúrgico ¿dónde aparece por primera vez? pues leamos lo que se nos dice todo esto no debe desviarnos hasta el punto de divisar aquel tiempo como la época de un movimiento litúrgico todo esto no dejó su signo de reconocimiento sobre aquel tiempo es decir nosotros en retrospectiva vemos que lo que estaba sucediendo en esos monasterios pues fue llamémoslo así prehistoria pero todavía esto no tenía un impacto en la vida de la iglesia en su conjunto quedó como un hecho esporádico teórico y al menos de momento ineficaz pero ¿dónde empieza la terminología movimiento litúrgico? se ve hacer acto de presencia la denominación de movimiento litúrgico en la edición alemana 1894 del Vesperale hecho por A. Schott ya aparece esa terminología entonces 1894 es la fecha en la que aparece por primera vez esa expresión bueno ya vamos llegando al siglo XX entonces estas dos abadías los hermanos Volter en Boiron Geranger bueno Geranger muere en 1875 pero deja una impronta muy clara en Solesmes ¿qué sucede a comienzos? ¿en qué estamos a comienzos del siglo XX? Anton Meyer ha demostrado magistralmente que el comienzo ya propiamente del movimiento litúrgico ya tenía nombre desde 1894 pero el comienzo del movimiento litúrgico está caracterizado por dos coordenadas una eclesial y otra cultural yo creo que esta cita es bien importante porque esta es como la carta de nacimiento es decir que no tenga solo nombre sino que sea una realidad en la iglesia el movimiento litúrgico lo debemos a esto el movimiento litúrgico ha comenzado en una situación histórica muy determinada oiga aquí que este es un dato importantísimo el papel de los laicos cuando los católicos y más precisamente los laicos comenzando a someter a examen los lazos que unían su existencia que se concretaban en el espacio y en el tiempo lazos que los unen a la iglesia y a la jerarquía pudieron al hacer este examen reconocer y diferenciar los motivos religiosos esenciales absolutos y absolutamente vinculantes diferenciar esos motivos de los motivos culturales es decir que el movimiento litúrgico empieza a tener un impacto global en la iglesia gracias a los laicos ¿por qué? porque a ver el sacerdote sea diosesano o religioso de alguna manera se siente iglesia todo en su forma de vida le recuerda que él es iglesia el laico no el laico que se hace consciente de su vocación que se hace consciente de su realidad de bautizado se pregunta por la iglesia de un modo diferente para una religiosa para una monja para un religioso para un sacerdote ser parte de la iglesia es un dato que ya está dado el laico no el laico sabe que el mundo le ofrece una existencia desde el nacimiento hasta la muerte sin referencia alguna a Dios al fin y al cabo todo ese siglo 19 tan agresivo en su secularismo pues ha dejado esa herencia ha dejado como herencia precisamente que se puede vivir sin Dios entonces el laico es decir el ciudadano que es consciente de su fe se pregunta qué es lo que lo hace creyente y al preguntarse qué es lo que le hace creyente y qué es lo que le vincula de un modo esencial a la iglesia no de un modo cultural puramente hasta cierto punto externo accidental sino qué es lo que me vincula a mí realmente con la iglesia y al hacer este examen nos dice aquí reconocer la diferencia entre lo religioso y esencial y lo cultural y entonces a qué se llega cuál es cuál es el gran descubrimiento que se hace pues el gran descubrimiento es que lo que nos une finalmente son los sacramentos es decir en qué momento el laico conecta con su ser de bautizado sí es verdad que está llamado a vivir su fe en todas partes como lo dirá después el Vaticano Segundo por ejemplo en Lumen Gentium es verdad que el laico pues tiene que hacer presente a Cristo en las realidades de este mundo lo dice precisamente el capítulo correspondiente el capítulo séptimo de Lumen Gentium que vendrá pues muchos años después pero en qué momento él se reconoce visiblemente como cristiano en qué momento la respuesta obligada es en los sacramentos entonces los sacramentos dejan de ser por decirlo de alguna manera un hecho puramente religioso o sea de comunidad religiosa un hecho abacial de las abadías un hecho conventual un hecho clerical y pasa a ser una exigencia del propio corazón cuando ya la idea de iglesia del siglo 19 que venía a ser la de una iglesia social organizadora y pedagógica había agotado su propia vitalidad fue precisamente el movimiento litúrgico el que contribuyó de manera decisiva y profunda a crear una nueva idea de iglesia pero no es una nueva iglesia en realidad se trata de recuperar de recuperar la la entraña misma de lo que es ser cristiano esto sucedió en el sentido de que a los hombres liberados de las estructuras ficticias de las concepciones pasadas el movimiento litúrgico les presentaba no un nuevo rostro de la iglesia sino un rostro que había permanecido durante mucho tiempo en la sombra trataba en efecto de acercarlos lo más posible a lo que la iglesia era en su naturaleza más profunda a saber su ser sacramental y sus celebraciones litúrgicas ahí lo tienes eso es lo esencial ahí tienes lo esencial entonces ¿qué fue lo que sucedió a comienzos del siglo XX que muchos laicos empiezan a redescubrir después de tantas tormentas las tormentas del ateísmo del positivismo del racionalismo después de tantas tormentas de tantos ataques de tanta violencia podríamos decir los laicos empiezan a descubrir a redescubrir su ser bueno pero los laicos son mucha gente ¿tenemos nombres específicos? sí tenemos nombres específicos concretamente y aquí ya entramos en lo que se suele llamar la fase clásica del movimiento litúrgico podemos hablar de un encuentro específico en Malina Malina se suele escribir en Malina en 1909 por eso se pone esa fecha como inicio del periodo clásico del movimiento litúrgico se realizó Malina es en Malina se suele decir en castellano es en Bélgica se realiza un encuentro entre un monje llamado Lambert Baudouin y un laico llamado Gottfried Kurt bueno son personajes que nos resultan seguramente muy ajenos pero lo importante de ese encuentro es que esto sucede en el contexto de un congreso nacional congreso nacional de Sofre Catolique en Malina y en ese congreso este encuentro va a resultar tremendamente fecundo porque de ese encuentro van a nacer las llamadas semanas y conferencias litúrgicas promovidas por uno de los monasterios que había entrado dentro de esa renovación ese monasterio es el monasterio de Montcésar entonces los monjes de Montcésar en Bélgica empiezan a promover a realizar estas semanas y conferencias litúrgicas y a partir de ahí podemos decir que se da un diálogo muy fecundo entre la corriente monástica y la corriente laical y a partir de ese diálogo y a partir de esos encuentros cada vez más se van aclarando se van aclarando lo que serán las grandes líneas del movimiento litúrgico entonces fíjate la historia que vamos teniendo hay un origen remoto en el tiempo de la ilustración unos deseos de participación de simplificación de comprensión de edificación luego la Francia secularista paradójicamente va a dar a luz estas protosemillas de movimiento litúrgico a través de Don Próspero Geranger en Solesmes en Francia y aquellos hermanos Volter en Alemania en Boirón y a partir de esas semillas que se van extendiendo de monasterio en monasterio pues llegamos a Montcesar en Bélgica y en una de estas reuniones de las semanas en un congreso de las obras católicas nace la idea de hacer estas semanas y conferencias litúrgicas a partir de ahí pues este movimiento esta tendencia de hacer encuentros de tener lugares de diálogo etcétera se va a extender a otros sitios concretamente a Alemania nuevamente no sin dificultades va a tener una no me puedo detener en todos los detalles va a tener una gran importancia la abadía de María Laaj que queda en la región del Rin lo que se llama la Renania pero entonces van creciendo van creciendo las inquietudes van creciendo los diálogos y esto tiene pues realmente un impacto posterior viene la controversia porque entonces algunos dicen que se está acabando con la iglesia ustedes tienen ahí en ese artículo todos disponen de este artículo ustedes tienen ahí pues un poco más detallado lo que sucede en Alemania luego hay que mencionar aquí algo muy importante un personaje muy importante por favor para que lo estudien Romano Guardini Romano Guardini es un hombre interesantísimo en sí mismo nombre que no debe quedar desconocido porque supone un punto muy importante de apropiación de la fe católica después de todas las tormentas del siglo XIX Romano Guardini va a tener impacto en la teología Romano Guardini tiene impacto en la literatura católica en la espiritualidad y por supuesto que también en la liturgia muy interesante avanzar en ese tema con Guardini llega una novedad y es el impacto en los jóvenes la juventud ya no se queda al margen hay toda una presencia de los jóvenes con iniciativas como la llamada Gemeinschaft Messe es decir la misa comunitaria se respetaban todas las rubricas propias de la liturgia de la época pero se exaltaba y en cierto sentido se implementaba la participación de mucha más gente es decir aquellas ideas que habían florecido unos 120 150 años atrás en la época de finales de la ilustración empiezan a cuajar aquí en estas iniciativas pastorales en las que Guardini tiene una gran importancia y luego vienen las publicaciones lo que hemos dicho esto fue a base de encuentros y a base de publicaciones entonces miremos por ejemplo a ver me devuelvo aquí un poquito para ver publicaciones mire tienes aquí es que hay una revista que yo creo que es bueno tenerla presente por aquí está aquí está Bibel Liturgie una publicación en alemán que va a tener gran importancia precisamente porque conecta toda la investigación bíblica con este movimiento litúrgico es que todo sucede al tiempo ¿no? si has hecho un estudio sobre exégesis y sobre Biblia seguramente estás familiarizado con el hecho de que también el siglo XIX cambió la manera de ver a la Biblia a veces con excesos que llevaron al modernismo es decir a la negación de todo lo sobrenatural pero a veces también con iniciativas de inmenso valor no se nos puede olvidar que el siglo XIX es el siglo donde se gesta lo que luego será L'Ecole Biblique que tiene como nombre completo L'Ecole Biblique et Archeologique de Jerusalén la escuela bíblica y arqueológica de Jerusalén con el padre Lagrange entonces hay todo un movimiento bíblico que quiere que la Biblia le pierda el miedo a la arqueología a las lenguas antiguas a la historia entonces Bibel und Liturgie es es una de las obras es una de las publicaciones que va a tener mayor impacto porque sirve como de nudo entre esos dos movimientos el movimiento bíblico va a tener una repercusión muy clara en la constitución de Iberbun del concilio Vaticano II va a tener una gran repercusión estos movimientos lo vamos a ver en unos minutos confluyen finalmente en el magisterio de Pío XII antes del Vaticano II por supuesto entonces Pío XII en sus distintas encíclicas va a tener que abordar esta clase de temas Mistici Corporis Divino Aflante Espíritu son documentos en los que el Papa Pío XII tiene que preguntarse o mejor preguntarse no sino tiene que abordar y dar una respuesta a ese movimiento bíblico en Divino Aflante Espíritu y al movimiento litúrgico parcialmente por lo menos en Mistici Corporis bueno hablemos de otras publicaciones que otras publicaciones tenemos en Leipzig también en Alemania tenemos otra publicación que es interesante Volks Liturgie Uncel Sorge El Cuidado de las Almas o sea la Pastoral y la Liturgia Popular la Liturgia del Pueblo sería un poco la traducción son obras que iban teniendo un impacto sobre todo porque estas obras al llegar a los seminarios al llegar a los centros teológicos pues iban acumulando fuerza generación tras generación en Francia ¿qué tenemos en Francia? dice las grandes publicaciones del tipo Dictionnaire de Archaeologie realmente un clásico que fíjate que sigue en la misma línea en la misma línea de Solesmes es decir sigue en ese espíritu de volvamos a las fuentes volvamos a las fuentes ¿qué otras obras? ¿qué otras publicaciones? hay una muy importante que es la y creo que me la he saltado y resulta que es muy importante ¿dónde estás? es un poquito más adelante un poquito más adelante porque hay que mencionar vamos aquí en orden sigamos el orden de este artículo entonces en Italia aparece la revista litúrgica la revista es importante porque cuando ya hablas de Italia estás hablando del clero que está geográfica y muchas veces afectivamente más cerca de la santa sede entonces todo esto va teniendo claramente una repercusión va teniendo un impacto en España ¿qué tenemos en España? pues en España el centro de la renovación litúrgica va a ser el monasterio catalán en Montserrat si a principios del siglo XX ya se había dado una primera polémica a estas alturas es decir en los años que son los años propios de la misma segunda guerra mundial pues se da lo que se llama a veces la gran crisis del movimiento litúrgico ¿por qué? porque pues no todo el mundo estaba a gusto con esto ¿cuál era el tema de discusión? la polémica de mayor importancia hacia la altura de los años 1939 1944 que es la época exactamente la época de la segunda guerra mundial la polémica de mayor importancia fue la que se desarrolló tanto en el plano de la teología como en el de la espiritualidad adivina en torno a qué en torno a la visión mistérica de la liturgia ¿recuerdas que hemos dicho que los tres grandes problemas son la simplificación la comprensión y la edificación? pues aquí lo ves la gran crisis que se da en aquella época es precisamente la visión mistérica de la liturgia que es algo así como preguntarse ¿cuánto se debe comprender de la liturgia sin destruir el carácter sagrado? ¿o qué relación tiene lo sagrado con lo racional? ¿en qué momento lo racional se vuelve racionalismo? ¿y en qué momento lo sagrado se vuelve simple incomprensión podemos decir que es la tensión entre la sacralidad y la racionalidad esa es la gran crisis y una persona muy importante así como les recomiendo que profundicen en la figura de Guardini les recomiendo que profundicen en la figura de Kassel Odo Kassel un benedictino que realmente va a ser un inmenso bien porque ayuda a mostrar precisamente una relación sana entre el aspecto de comprensión llamémoslo de racionalidad y el aspecto de elevación llamémoslo de sacralidad hay que leer a Odo Kassel hay que interesarse por este por este monje benedictino que trajo mucha luz en esos años difíciles bueno ¿y qué respuesta se dio a la crisis? en Alemania esto produjo la creación de un comité permanente de estudio de la liturgia es la primera comisión litúrgica llamada entonces grupo litúrgico en Alemania los obispos comenzaron a tomar en sus manos la dirección del movimiento litúrgico estableciendo lo que se llamó un grupo litúrgico en el seno de la conferencia episcopal alemana y creando una comisión litúrgica de expertos y ahí vuelven a aparecer los nombres que un poco hemos visto a lo largo de este recorrido de nuevo el venerable monasterio de Boiron María Laag Kloster Neuburg Leipzig todas estas poblaciones todos estos monasterios entonces ya son monjes en diálogo con los obispos son monjes que se dan cuenta que hay que hacer algo en enero de 1943 esto es impresionante porque uno piensa que en la segunda guerra mundial todo se detuvo y estamos viendo que no en enero de 1943 los miembros de la conferencia episcopal alemana recibieron del nuncio pontificio la comunicación según la cual una comisión cardenalicia encargada a tal objeto por el papa hacía presente sus propias preocupaciones a la vista de las novedades litúrgicas que se iban multiplicando y ahí encuentran ustedes un texto una cita textual de lo que pide la santa sede leamos solo la parte final impídanse ulteriores discusiones sobre estos problemas ya que la santa sede asegura estar dispuesta a mostrar su acuerdo con los obispos siempre que se alejen peligros para la fe o para la unidad de la iglesia entonces ya el tema ha llegado a Roma ya ha llegado a la santa sede ya no es un asunto de monasterios ya no es un asunto de movimiento juvenil ya no es un asunto de jornadas de estudio ya es algo que realmente ha tocado a la santa sede una primera toma de posición del papa si bien genérica fue la encíclica mistichi corporis que ya hemos mencionado la de 1943 seguida de otros documentos más específicos luego viene otra gran encíclica de este papa entonces cuáles son los documentos que hay que estudiar de Pío XII con respecto a la liturgia mistichi corporis en el 43 que en realidad es un documento eclesiológico trata de describir el ser de la iglesia y lo hace en términos del cuerpo místico de Cristo un cuerpo organizado jerárquico el aspecto jerárquico está de principio afín en esa encíclica por eso algunos dicen que mistichi corporis es la eclesiología piramidal siempre he sentido que es una caricatura cruel pero la verdad es que es eso es decir que en cierto sentido subraya el aspecto jerárquico como dentro de la iglesia tiene que haber una organización eso es lo que ha querido Cristo etcétera es un documento eclesiológico luego en la encíclica Mediator Dei ya se aborda de un modo más específico tratando de hacer un balance se aborda el tema de la liturgia y de qué es lo que se quiere comenta Noyen Heuser a este solemne documento pontificio se debe reconocer el mérito de haber sido el primer reconocimiento oficial de los valores del movimiento litúrgico a nivel de iglesia universal a nivel de iglesia universal Mediator Dei que en cierto sentido como ya lo indica su nombre es una encíclica cristológica pues claramente está mostrando que esto ataña a toda la iglesia y que toca el ser mismo de los cristianos entonces ahí está el reconocimiento oficial de los valores del movimiento litúrgico fíjate el recorrido que ya se ha hecho desde que en 1894 en un Vesperale alemán se habla de movimiento litúrgico hasta llegar a la encíclica Mediator Dei de 1947 pero todavía faltaban unos 10 años del pontificado de Pío XII ¿Y qué sucedió a partir de ahí? Pues a partir de ahí se da un nuevo impulso claramente al movimiento litúrgico a la promulgación de la Mediator Dei le siguió en Alemania una mayor coordinación de los diferentes centros de actividad litúrgica hasta llegar a la fundación del Instituto Litúrgico de Treveris que encontró su primera afirmación en el primer congreso litúrgico alemán celebrado en Frankfurt ya era un congreso a nivel de toda Alemania y las cosas pues van a seguir avanzando ¿Qué sucedió después? También en Italia se reforzó el movimiento en 1947 un mes antes de la aparición de Mediator Dei la revista litúrgica de la que hemos hablado antes había echado en Parma las primeras bases del Centro de Acción Litúrgica que en 1949 fue presentado a todo el episcopado italiano mediante una carta circular de su presidente Bernareggi Obispo de Bérgamo empezando en ese año vinieron las semanas litúrgicas nacionales en Italia con el objeto expreso de profundizar en la problemática litúrgica a la luz de Mediator Dei ¿Te das cuenta cómo esto va tomando mayor extensión mayor profundidad y cómo esta encíclica 1947 pues marca un antes y un después dentro del movimiento litúrgico pero además del magisterio pontificio hay que mencionar esto era aquí quería llegar al importante centro de pastoral litúrgica fundado en 1943 en Francia este es el famoso CPL ¿y por qué es famoso? porque de ahí vienen publicaciones que van a marcar al clero de todo el mundo sobre todo la Maison Die la Maison Die publicación que por ejemplo llegó que espero que sigue llegando al convento de Santo Domingo la Maison Die las semanas nacionales de Versalles el congreso litúrgico de León entonces obviamente lo que tenía que seguir eran congresos internacionales ¿y dónde se realizan esos congresos? a partir de 1951 en María Laag de nuevo en Alemania Loven o Lovaina en Bélgica o Dillienberg en Alemania me parece que es Montserrat en Cataluña España y en 1956 primer congreso internacional de liturgia pastoral en Asís ahí tienes el recorrido que nos lleva hasta el Vaticano segundo en 1960 se publica un nuevo códex rubricarum que ya toca propiamente celebraciones elementos celebrativos dentro de dentro de la liturgia cotidiana y concretamente de la Santa Misa bueno ya ahí llegamos hasta el Vaticano segundo hemos visto que es todo un recorrido hemos visto que hemos visto que no es no es fácil no es sencillo pero al mismo tiempo vemos como es es una especie de de diálogo que se va ampliando una especie de conversación que de los comienzos en un monasterio en Francia pues va a convertirse en una conversación de laicos monjes religiosos obispos y finalmente el Papa Mediator Day supone un gran avance Mediator Day recordar no olvidar la fecha ¿no? pero pues todo esto tenía que llegar ya con bastante fuerza al Vaticano segundo con este con este recorrido yo creo que a ninguno de nosotros nos extraña que el primer documento del concilio Vaticano segundo pues sea precisamente el documento sobre la liturgia Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén